¿Qué es la señales mesiánicas? El libro de Daniel, Ezequiel, sin duda Isaías y por supuesto el gran final, la revelación de Jesucristo que es el Apocalipsis. Esa es una línea que nosotros seguramente vamos a llevar. No nos podemos pasar todo el tiempo hablando solo de las señales, sin duda tenemos que comenzar a describir los eventos que se van a dar y tratar de entender el cronograma del libro de Apocalipsis. No en fechas, puesto que esto no es posible, pero sí entender las secuencias para que todos los creyentes estemos apercibidos. Si nosotros comprendemos correctamente, asumamos por un instante que estamos en el entendimiento correcto al decir que el Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 8, dice, este es el principio de dolores. Luego, por supuesto, nos habla del momento difícil en el versículo 9 y después dice, y entonces vendrá el fin. Bueno, si comprendemos que estamos ahí, entonces ya podremos hacer una secuencia de eventos bíblicos que nos indicarán a nosotros por dónde va el plan del Señor. Vuelvo a insistir, nadie puede dar fechas, ni deberíamos. Hay datos como, por ejemplo, la fecha del rapto, o por ejemplo, qué significa el 666, que han guiado a personas al error. En número uno, como decía Derek Prince, a quien yo respeté tanto, cualquiera que diga que sabe la fecha de la venida del Señor es un falso profeta, puesto que el Señor dice, el Señor Jesucristo mismo dice, nadie la sabe, excepto el Padre. Entonces, no vamos a perder nuestro tiempo buscando nosotros una fecha que sabemos, se recuerda que le leí Deuteronomio 29, 29, hay cosas secretas que se guardó el Señor, y hay otras que nos reveló. Entonces, vámonos por las señales que nos reveló para tratar de formar una secuencia lo más preciso posible, de manera que nosotros podamos reconocer los tiempos, es decir, ser entendidos en los tiempos, discernir lo que está pasando. Y el segundo hilo conductor, que es igual de importante o quizás más, viene exactamente de aquí. ¿Para qué queremos saber todo eso? Para saber cómo debemos actuar, cómo debemos vivir. El día de ayer, yo me permití presentar ese mensaje, que es un mensaje confrontativo, que es un mensaje difícil, pero que es un mensaje 100% bíblico. El pasaje es el Señor Jesucristo hablándonos de tres temas, pero así fuertes, confrontativos, pero muy claros. Nos habla de que hay una puerta estrecha y un camino estrecho. Hay una puerta ancha y un camino espacioso. Bueno, entonces nosotros debemos decidir. Él nos dice claramente que debemos ir, que debemos entrar por la puerta, que es Cristo, y por el camino angosto. Es decir, no es un camino enorme y no van muchos por ahí, pero van pocos, son pocos, dice, los que la hayan. Bueno, necesitamos la puerta, que es Cristo, y necesitamos ese camino angosto que se llama santidad, consagración. De eso se trata al final del día todo, de que nosotros le entreguemos todo a Cristo, de que nosotros veamos la palabra de Dios. No debemos compararnos con el vecino o con el miembro de la iglesia. Hay gente que dice, pero si yo estoy igual que todos los de mi iglesia. Sí, eso no es lo importante. Lo importante es compararse con la Biblia, con la Escritura, con lo que Cristo quiere. Porque nosotros no estamos llamados a ser como son los de la iglesia. Nosotros estamos llamados a ser discípulos de Jesucristo. Entonces, este mensaje nos va llevando, por dos caminos que son paralelos, nos va llevando a entender cómo son las señales del fin, cómo se va desenvolviendo el plan de Dios. Y número dos, nos hacen a nosotros aferrarnos a la fe, aferrarnos a la Escritura. Y si no lo hemos hecho hasta el día de hoy, pues a aprender a vivir como verdaderos cristianos. A entregarle todo a Cristo. Mire, yo vengo predicando ya hace dos años el tema de desplazar al ego, desplazar al yo y poner solo a Cristo en el centro de nuestras vidas. Bueno, acá en cuestión de tres semanas, esto se ha hecho la prioridad más grande que puede tener un cristiano. Ahora entendemos que nada vale, nada cuenta. Ahora que nosotros en estas pocas semanas hemos visto esta tragedia, ya más de un millón de muertos, son centenares, perdón, no de muertos, discúlpenme, un millón de infectados, decenas de millares de muertos. Cuando vemos que países desarrollados como Italia, como Estados Unidos, como Alemania, como Francia, como España, están pasando estas tragedias, nosotros solo podemos orar clamándole a Dios, como justamente los días que vienen de la Pascua, que el Señor haga pasar de largo esta peste de nuestro país. Porque si esos países con tantos recursos están viviendo esta tragedia de esta forma, imagínense nosotros. Pero dejemos esas cosas y tampoco quisiera que nos acercáramos al libro de Apocalipsis o a la profecía bíblica con miedo o casi que con morbo. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo van a morir? ¿Y cuándo van a hacer los rotolosellos? No, 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 no. Acuérdese usted, pongámoslo bien en perspectiva. Toda la Biblia se ve, se lee, se interpreta, se comprende a través de un cristal que se llama Jesucristo. A través del Rey de Reyes, del Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador. Luego debemos entender también que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Entonces, debemos tomar las cosas en su sana perspectiva. Y el final, si bien el tiempo es doloroso, porque dice en Mateo 24, 8, ya comienza el tiempo de dolores y en inglés dice dolores de parto, entonces entenderemos que esto ya no va a parar. Esto va a continuar con más intensidad, con más frecuencia, va a ser tremendo, pero al final el día glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Mesías, la segunda venida. Entonces, yo quiero hoy compartir con usted algunas profecías más, o algunas señales más. Señales que son para nosotros importantes, tanto las menores como las mayores, se recuerda que así las denomine. Así que déjeme hablarle de otra. A ver, hablemos de los viñedos y de la irrigación. Fíjese usted que ahora en los altos del Golán se produce mucho vino. Hay viñedos bellísimos donde no había nada, absolutamente nada. Apenas habían piedras. Era totalmente infértil antes de la llegada de los judíos a la Tierra Santa hace 70 años. Y ahora, en cambio, producen. Y producen no solo verduras, sino que producen fruta. No solo las consumen, sino que las exportan. Israel ha venido a ser el jardín del Medio Oriente. Y además, tal y como lo dijo el profeta, están de nuevo los viñedos, el mosto, el vino. Mire usted, Amós capítulo 9, versículo número 13. Y aquí vienen días, dice Jehová, en el que el que hará alcanzará al cegador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Amós capítulo 9, versículo número 13. Mire qué maravilla. El que hará alcanzará al cegador. Esto no es posible ni siquiera en nuestras latitudes, con nuestra tierra tan fértil. Y ellos, a través de la irrigación, han logrado hacer dos y tres cosechas en el mismo año. Es una cosa maravillosa. Han revertido el proceso con la reforestación, al punto de que ahora tienen otra vez lluvia temprana y lluvia tardía, justo como lo dijo el profeta, como lo dice la palabra de Dios. Aquí quisiera yo hacer un alto, breve, y referirme a una idea que tengo. A mí me llama la atención, me intriga, escuchar a las personas que con tanta facilidad descalifican y niegan la Biblia. Algunos se llaman a sí mismos agnósticos, otros se llaman ateos, hacen el ridículo de la palabra de Dios. Pero es muy curioso que si nos tomamos el tiempo y somos estrictos y somos rigurosos académicamente, si lo quiere llamar así, intelectualmente, si le quiere decir así, y nos ponemos a ver las profecías, vamos a encontrar que la palabra de Dios es un libro perfecto, 100% de precisión, 100% de exactitud. Bueno, eso no puede tener otro nombre que no sea sobrenatural, obra de Dios. Explíqueme usted cómo vamos a tener nosotros 66 libros escritos casi, casi en un milenio, 40 autores, y que nosotros nos encontramos con que todo es un perfecto, una perfecta unidad, que todo es un mensaje homogéneo de parte de Dios. Bueno, a ver, ya hablé de la irrigación, ya le hablé de los viñedos, le quiero hablar de la puerta oriental. La puerta oriental en inglés obviamente se llama the Eastern Gate, también le llaman la Golden Gate en inglés, pero es la puerta oriental del muro del templo. Esta puerta está cerrada, esta puerta da hacia el Monte de los Olivos. Jesucristo oró justamente llorando y viendo hacia la puerta. La tradición judía dice que el Señor, la tradición judía y la tradición cristiana, dicen de que esta puerta se usó en el tiempo del Señor, e incluso se dice que ahí es donde Él pasó sentado sobre el asno, y que precisamente en el Domingo de Ramos, ¿verdad? Por eso se celebra esa fiesta justamente ayer, y se supone que por ahí pasó el Señor, y por eso se sabe que el Señor va a regresar a entrar a la ciudad por esa puerta. Ahora la puerta ha sufrido muchísimo. Mire, le voy a dar unos datos. Esta puerta fue cerrada por los musulmanes en el año 810. Los musulmanes han estado bien versados acerca de las profecías bíblicas, y ellos saben lo que dijo el profeta Ezequiel en el capítulo número 44. Si quieren le leo de primero Ezequiel y después le cuento la historia. Dice Ezequiel 44. Ezequiel 44. Esta profecía conocida por los musulmanes los llevó en el año 810 a hacer la puerta y a rehabilitarla y cerrar la puerta. Después, en el año 1102, ¿se acuerda usted de las cruzadas? Bueno, durante las cruzadas fue reabierta la puerta. Y después Saladino, cuando retomó el control de Jerusalén en el año 1187, la volvió a cerrar. Y después Solimán el Magnífico, esto ya fue en 1541, Solimán era un califa, era un sultán del Imperio Otomán. Él estaba mejor versado que todos, fíjese. Y él entendía que Cristo Jesús, el Mesías, sería un sumo sacerdote. Entonces, mire lo que hizo Solimán el Magnífico. No solo cerró la puerta, la sellaron, porque si usted la mira, se mira el lintel de la puerta, que por cierto tiene una forma como la que solemos nosotros representar de las tablas de la ley, en esa forma, la puerta es preciosa, pero está totalmente cerrada, está totalmente sellada. Y este Solimán el Magnífico, que era musulmán, no solo la cerró y la selló, sino que además entendiendo los rituales de purificación de los judíos y entendiendo bien el sumo sacerdocio del Mesías, sabiendo que un sacerdote no puede pasar por un cementerio porque se contaminaría, puso un cementerio justo enfrente de la puerta. Y ahí está el cementerio. Para los que hemos tenido la dicha de ir, hemos caminado el cementerio, hemos visto la puerta y hemos descendido para ir hacia el Monte de los Olivos, donde el Señor Jesucristo oró. Entonces, esa puerta va a ser abierta. Y se comprende que el Señor va a poner los pies ahí en ese monte y luego va a cruzar esa puerta para entrar de nuevo a Jerusalén. Y voy a leérselo, como dice Ezequiel otra vez, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. ¿Se da usted cuenta de la perfección de la Biblia? Ezequiel está profetizando esto cuando no existe el templo. No existe. No existe ni el primer templo, ni el segundo templo. Entonces, ¿cómo es posible que ya lo está viendo Ezequiel? Y dice, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella, hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por este mismo camino saldrá. Bueno, esa señal no se ha cumplido todavía, pero cuando usted mire que la puerta se abre, usted ya sabe quién está presente, el Mesías. Mire, quiero hablarle además de otro tema. En estos 71 años, casi 72, que se van a cumplir el 14 de mayo, Israel ha librado tres guerras mayores y seis guerras menores. La mentalidad de sus vecinos islámicos ha sido, y esto lo han expresado, dice, no importa si peleamos 100 batallas y no importa si perdemos 99, una es la que necesitamos ganar. Mire usted la obstinación y el odio de los vecinos de Israel en contra de Israel. Ahora, ha habido, desde 1948, decenas de resoluciones en la ONU y ha habido tres intentos, bueno, no intentos, tres pactos, tres convienios, tres tratados de paz, pero ninguno de ellos en realidad ha traído la paz. No hay paz entre los palestinos y los israelitas. Por más que han luchado y han tratado, usted se recordará al presidente Carter, usted se recordará al presidente Clinton, ha habido uno tras otro los tratados y los intentos de traer paz sin que eso suceda. Entonces, yo le voy a leer Daniel capítulo 9, verso 27. Dice así, Esto es Daniel 9, 27, hablando del anticristo. Voy a regresar al tema del anticristo. Yo no quiero caer en el error de comenzar a interpretar el número 666 y hacer lo que otros han hecho. Ya le decía hace un momento y lo repito, Dios no nos dio ese 666 para que estén diciendo, Ah, era Ronald Reagan porque Ronald Reagan se llamaba Ronald Wilson Reagan y los tres nombres tenían seis letras. Eso es absurdo. Es verdaderamente ridículo. Acuérdese usted de que no fue escrita en inglés la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Entonces, yo no creo que nos convenga a nosotros ponernos a buscar la identidad. Más bien, el 666 que el Señor nos da va a ser para confirmar que se trata del anticristo. Nosotros debemos comprenderlo para saber, porque yo le decía y le repito, el mundo entero va a estar mesmerizado por el anticristo. El mundo entero va a estar apantallado, es una palabra más moderna para mesmerización. Y van a irse detrás de él porque va a traer la paz. Déjenme que se lo lea. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y voy a leer del verso 1 al 12. Dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Bueno, a esto es a lo que yo me refiero cuando le digo de ir trazando la secuencia. Aquí Pablo nos está diciendo, no va a venir hasta que se produzca la apostasía y además se manifieste el hombre de pecado. Y luego dice, se refiere al hombre de pecado y dice, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Bueno, aquí ya se nos está explicando que tiene que existir el templo, que le vengo ofreciendo lo del tercer templo y no lo he cumplido, pero ya vengo, ya voy llegando, es una señal que tiene que existir el templo. Entonces déjenme que lo vuelva a repetir. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel iniquo, al que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y Nico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 1 al 12. Ahora, déjeme decir o comentar algo acá. Pablo está explicándonos en el Nuevo Testamento lo mismo que ya nos dijeron Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías, etc. Los profetas nos está explicando que hay una secuencia y dice que el día del Señor no va a venir hasta que no se dé la apostasía. Bueno, esa apostasía donde el corazón y el amor de muchos se enfría, esa apostasía donde los hombres son amadores de civismos, avaros, etc., que ya le leí yo a usted y que es tan fuerte, esa apostasía está por suceder. Ahora, estamos viviendo, como yo le decía ayer, en una cultura post-cristiana. Prácticamente vamos camino de que se convierta en una cultura anticristiana. Ahí va a haber una persecución. Ahí se va a mostrar quiénes son los que son creyentes y los que solo parecían creyentes. Incluso se va a llegar al punto de que unos aborrecen a los otros, unos traicionan y entregan a los otros. Va a haber persecución. Se va a levantar este anticristo. Este anticristo que está en contra de todo lo que se llama Dios y se va a levantar en contra de todo el culto. Pero va a arrastrar a la gente. Ya se lo decía yo. Va a surgir como un líder militar, político, religioso, altamente carismático, un orador extraordinario y la gente se va a ir detrás de él. Usted y yo estamos estudiando esto por la gracia de Dios para poder reconocer las señales de los tiempos, para reconocer que es lo que debemos hacer. Ahora, este anticristo va a proponer la paz y va a proponer la paz con Israel. Ahí ya podemos saber nosotros tiempos, porque son siete años. Cuando él proponga la paz con Israel y firme un tratado, nosotros sabemos que quedan siete años. Porque a los tres y medio, él mismo falla, rompe el tratado y ahí es donde él se presenta en el templo, lleva una imagen suya y quiere ser proclamado como Dios. Ahí a la mitad de los siete años. Esta va a ser ya una señal clarísima. Pero claro, ahí también está el tema de esta bestia y la marca de la bestia. No va a estar solo él, va a estar acompañado del falso profeta, la trilogía satánica, Satanás, Antiquiristo y falso profeta. El falso profeta va a hablar de él y va a promoverlo, y va a promover de que todos se conviertan al Islam y también va a promover de que él se ha hecho Dios. Así va a ser y lo vamos a ver. Pero ahí también está el tema de la marca de la bestia. Todos los que reciban la marca de la bestia, ninguno entrará en el reino de los cielos. Pero el que no la reciba no podrá vender y comprar, es decir, será totalmente excluido del sistema. Incluso se piensa que esta marca en la mano derecha o en la frente no es exactamente que sea un chip escondido, sino más bien una marca que la gente llevará con orgullo, diciendo yo adoro a este ser maravilloso. Incluso, fíjese bien que Cristo y ahora Pablo comienzan su alocución con la expresión que nadie os engañe, que no seáis engañados. ¿Por qué? Porque va a ser muy fácil ser engañados, porque va a ser muy fácil creer las mentiras y creer que este ser maravilloso que va a poner la paz y va a hacer un tratado con Israel y todo eso, la gente se va a ir detrás de él. Incluso van a perseguir a los que no quieran la marca de la bestia. Lea usted Apocalipsis, capítulo 9, capítulo 13, incluso dice, ¿verdad?, que los que no se dejen poner la marca de la bestia, algunos serán decapitados. Esto de la decapitación, esto a muchas personas les llama la atención porque es el método que usan los musulmanes para la tortura y para el asesinato. Entonces hay personas que dicen, bueno, esto es otra prueba de que ese anticristo es islámico, es musulmán por el tema de la decapitación. Ahora, paro acá con el objeto de decirle, ahí es donde se va a ver quiénes son los mártires del Señor, porque esos que van a ser decapitados y los mártires de Cristo, perseguidos, torturados y muertos por el anticristo, van a reinar mil años con Cristo. Es decir, usted y yo vamos a tener que hacer decisiones, pero decisiones de vida o muerte, decisiones a favor o en contra del Señor. ¿Por qué el Señor puede estar en contra de los que se ponen la marca de la bestia? ¿Y por qué el Señor dice que no van a entrar al reino de los cielos? Si usted lo observa, dice que el que se pone la marca de la bestia y adora a la bestia. Esa marca va a ser una señal de lealtad a la bestia, lealtad al anticristo y obviamente de deslealtad a Dios. Va a ser una entrega. Ahora, no se asuste, esta entrega se hace todos los días y lo hacen todas las personas. Todas las personas tomamos decisiones todo el día. Todo el día tomamos la decisión de hacer o no hacer algo. Y esas decisiones demuestran nuestra lealtad a un reino o al otro. Hay personas que deciden mentir, ya están siendo leales al reino de las tinieblas. Hay personas que deciden ser íntegras, ya están decidiendo su lealtad al reino de los cielos. Hay personas que se autojustifican con el objetivo de robar o de mentir o de ocultar, etc. Bueno, aunque ellos se autojustifiquen, no quiere decir que esté correcto. Ellos están dando su lealtad a uno de los reinos. Este es un concepto precioso. Se lo dejo para reflexionar, se lo dejo para pensar. Cada decisión que hacemos durante el día, por enorme o por pequeña que sea, demuestra nuestra lealtad a uno de los dos reinos, el reino de la luz o el reino de las tinieblas. Por eso es que el Señor dijo, aquí que pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Bueno, vamos a continuar en el próximo programa y ya muy pronto le hablaré entonces del tercer templo y seguiremos develando estas señales maravillosas que la palabra de Dios nos da acerca de la venida del Mesías.